La camisa menguada Nerva Ballon, para los más selectos ambientes del verano. Nerva Ballon, la camisa con carácter para hombres de clase. No más cal en el agua. Nerva Ballon, biodixan con descal, quita la cal y libera la fuerza blanca que lava, más blanco que nunca. Dixan con descal. Fuerza blanca toda máquina. Mi aspiradora, mi enceradora, pone en limpieza, pone brillo en el hogar. Salvada con rutón, salvada con rutón, en un minuto, salvada con rutón. Y no dirá hay porque curitas se despega sin dolor. Para pequeños accidentes, un remedio grande. Curitas. Ininflamable. Impermeable. Irrompible. Eso es el tablero plástico, formica. Mmm, satisfacción Philipsafe. Mejores no hay. Aceitadoras Philipsafe, sin zumbido ni vibración. La chica más linda está, triste, muy triste con su piel, pero todo se arregló con el nuevo Ángel Face. Nuevo Ángel Face, el maquillaje hidratante que protege su cutis. Cubre bien y es tan natural, fluido o compacto, pruebe la nueva fórmula hidratante de Ángel Face. Y ella conquistó a él, con el nuevo Ángel Face. Fíjate en mi nueva Edesa. Es la única con horno autolimpiable. ¿Ves? Terminé el asado y... Mira mamá, limpio, limpio. ¡Ah! El horno se limpia solo. ¡Qué comodidad! Parece mentira. Más de dos millones de hogares tienen Edesa. Para un hotel y para el bar, y en minutos que le quieran dar, el sin razón. Dime maestro, ¿qué es la felicidad? Hijo mío, la felicidad es la ausencia del dolor. Feliz sin dolor. Tome calmante, vitaminado. El dolor tiene un calmante, calmante vitaminado. ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.